Para mi pueblo Eucaliptus se va la primerita Sabiduría, coraje y pasión Ese es mi Eucaliptus, un solo corazón Virgen de Copacabana, rocía tu bendición A estos tus hijos que trabajan con tesor A estos tus hijos que trabajan con tesor Al alejarme de ti, triste mi corazón Solo te prometo que pronto volveré En mi pensamiento siempre te llevaré En mi pensamiento siempre te llevaré Y se va la segundita Y es a Aymara, crisol de sedensión Del temible Huilca somos inspiración Del temible Huilca somos inspiración Un profundo orgullo de ir por donde voy No ves mi bandera, eucalipteño soy No ves mi bandera, eucalipteño soy Al alejarme de ti, triste mi corazón Solo te prometo que pronto volveré En mi pensamiento siempre te llevaré En mi pensamiento siempre te llevaré En mi pensamiento siempre te llevaré En mi pensamiento siempre te llevaré